El malquerido del municipio, anda lloriqueando que le toca ser el malo de la película y culpa a su jefe directo de todas sus perversidades. Ah, pero eso sí, quiere ser secretario de Desarrollo Social, no para ayudar a la gente que lo necesite, sino para hacerse candidato al Congreso del Estado. Cristian Gutiérrez Márquez, actual secretario de Administración del municipio, se ha vuelto tanto o más odiado que su cuñado, el higadito Gustavo Baileos. No hay funcionario al que no haya perjudicado con sus desplantes. Anda desatado y no duda en crear grillas y más grillas en torno a sus compañeros de gabinete, incluso contra quienes cuentan con superioridad jerárquica. Solo que para ser maquiavélico, se necesita tener inteligencia, y como consecuencia de ello, no solo sus perversidades no le salen, sino que queda siempre en evidencia. Antes de dedicarse a las politiquerías baratas, Cristian Gutiérrez debería recordar que ya una vez le perdonaron que manejando en evidente estado de ebriedad, haya chocado y destrozado una autopropiedad del ayuntamiento, el cual fue estrellar y volcar debajo de un paso del nivel, hecho que a cualquier otro mortal le habría costado el puesto.